...la fama de Jesús, que hubo una gran reunión de gente, que como parvadas, llegaba a las colinas de Galilea. Grandes multitudes llegaron de toda Judea y Jerusalén, y de las costas de Tiro y Sidón, y todos venían a escucharlo, y a ser sanados. Grandes multitudes llegaron de toda Judea y Sidón, y a ser sanados. Es prudente para ti estar aquí. Debo ir a ese hombre. ¿Quieres acompañarme, Lucio? Todos están reunidos, y esperan tu palabra. Grandes multitudes llegaron de toda Judea y Sidón, y de las costas de Tiro y Sidón, y a ser sanados. Grandes multitudes llegaron de toda Judea y Sidón, y a ser sanados. Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán hartos Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los que lloran Porque ellos serán consolados Bienaventurados los puros de corazón Porque ellos verán a Dios Y bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Y bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia Porque de ellos será el reino de los cielos ¡Danos una señal del cielo! ¡Demuéstranos quién eres! Bienaventurados los que sean vituperados por el hombre Y separados de su compañía y perseguidos Y dicho de su nombre todo mal En nombre del Hijo del Hombre ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? En verdad te digo que tú no lo verás venir Nadie podrá decir aquí está o ahí está Porque el reino de Dios está en vosotros ¡Robbie! ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Lo que está escrito en la ley Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu fuerza y con toda tu mente Y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo Haz eso y vivirás eternamente ¡Ja, ja, ja! Soy un camellero ¿A quién puedo llamar prójimo? A aquel a quien demuestres piedad y compasión Ya sea que lo conozcas o no ¿Eres tú el Mesías? Yo soy el buen pastor Y el buen pastor ofrece su vida por su rebaño ¿Hablas contra la ley de los profetas? No he venido a destruir las leyes Ni a los profetas Sino a cumplirlas Pues yo os digo esto Amad a vuestros enemigos Bendecid a quien os maldice Y orad por aquellos Que os persiguen y desprecian Porque si amáis a aquellos que os aman ¿Qué recompensa tendréis? Si eres un hombre santo ¿Por qué comes y bebes con pecadoras? Y recaudadores de impuestos Los sanos no necesitan del médico Los enfermos sí Yo no pido a los justos que se arrepientan Sino a los pecadores Yo soy recaudador de impuestos Y voy al templo todos los días Aún así ellos me odian y me desprecian ¿Qué puedo hacer? Nadie puede servir a dos amos Ya que odiará a uno y amará a otro O se aferrará a uno y despreciará al otro No se puede servir a Dios y a mamón Por lo tanto os digo No os acongojéis por vuestra vida Ni por lo que comeréis Ni por vuestro cuerpo Ni por lo que habéis de vestir Pues no es la vida más que el alimento